comercial y en el comercio planta calle también, con un 14% por encima el 2021 con respecto al 2020, pero la facturación al final, has dicho un 25, yo te diré entre un 25 y un 35% por debajo del año anterior. Nos queda mucho recorrido aún. ¿Esperan ustedes una paulatina recuperación a lo largo de este año 2022? Esperemos que sí, ¿no? Bueno, septiembre, octubre, noviembre hasta diciembre del 2010 se fue recuperando. En cuanto salió la variante de Onicron se vino todo abajo otra vez. Ahora parece que hay visos de que se vuelva a recuperar y empecemos a escalar otra vez. Yo, en general, somos bastante optimistas con respecto al 2022. ¿Cuándo cree usted que empezarán a notar un poquito de mejoría o de alegría? Hombre, yo creo que dependemos, Madrid depende mucho del turismo para bien y para mal y esperemos que a partir de mayo definitivamente haya un tirón importante. La situación del comercio es exacta. ¿Cómo estamos en cuanto a la situación de las inversiones empresariales? Bueno, Madrid está de moda. Madrid acapara el 70 o el 75% de la inversión extranjera en España y eso afecta a todos los sectores. Estoy seguro que Madrid los próximos 5 o 7 años va a ser un tirón como nunca lo ha habido y confiemos en que eso siga así. ¿Cree usted que los empresarios sufren todavía un cierto retraimiento a la hora de invertir? ¿Están todavía esperando a verlas venir antes de tomar alguna decisión? Bueno, es que esta es la cuarta o quinta o sexta ola y no sabemos si va a llevar la séptima o la octava. Los medios de comunicación yo creo que tienen mucho que decir en este tema y realmente empezar a medir la pandemia o el COVID de otra forma distinta a como veníamos ahora y generar mejor ambiente del que ha habido y adaptado a la realidad. Y la realidad es que quitando temas puntuales que han acabado en fallecimientos, la mayoría de la gente lo ha pasado con no mucho más síntomas que una gripe. Eso no quiere decir que tengas que estar siete días sin salir de casa y si en vez de siete días puede ser los confinamientos de cuatro días pues lo agradeceremos. Luego está el tema de las bajas laborales que eso nos está afectando mucho. La baja laboral ahora se puede pedir por teléfono y tenga síntomas o no puedes estar siete días sin ir a trabajar y luego resulta que el alta tiene que ser presencial y como hay atasco en los centros de salud pues te tiras diez días más. Eso sí que está afectando a las empresas madrileñas. Bueno, pero se estaba hablando de propuestas en el que el alta y la baja se dieran en el mismo acto, es decir, en el momento en que el médico le da uno en la baja le recete también el alta a partir de los días que establezcan. Eso facilitaría las cosas, ¿no? Exacto, no, no, y eso ya está implantado en la Comunidad de Madrid desde hace tres días, pero todo lo que hemos pasado antes hasta que han entrado en razón la administración pues ha generado muchos problemas tanto para la Navidad como para las rebajas. En fin, yo creo que tenemos motivos para el optimismo, efectivamente el amplio espectro de población vacunada facilita mucho las cosas, el 80% de los hospitalizados son gente que no se ha vacunado o que tenía patologías previas, eso quiere decir que la vacuna está funcionando y aunque Omicron tiene una capacidad de contagio muy superior al de cepas anteriores, los efectos, como usted dice, son menores, los síntomas apenas perceptibles y da la impresión de que quizá dentro de poco podamos hablar de esa gripalización, ¿no? De esta pandemia y hablar ya de una endemia, ¿no? Yo estoy convencido que eso va camino de la situación que has fotografiado perfectamente y esperemos que sea así por la cuenta que nos trae a todos, ¿eh? Porque en los próximos meses se van a juntar muchas cosas, la reforma fiscal, que cuando habla el Gobierno de reforma fiscal quiere decir que van a subir los impuestos, el tema de los concursos, la finalización del ERTE, empezar a devolver los hicos, se puede crear ahí la tormenta perfecta en los próximos meses que esperemos que se podamos entre todos manejarlo bien. Uy, y no ha mencionado usted, don Hilario, a los autónomos que están viéndolas venir aterrados con el tema de las cuotas y el modo de cotizar. Bueno, es que la subida en las cotizaciones sociales está ahí, cosa que me parece a mí que es un error penalizar la contratación de personas, tendría que ser todo lo contrario, aplaudir y bonificar y no poner palos en las ruedas a la gente que quiere crear empleo y en el caso concreto de autónomos, siempre somos los grandes olvidados por parte de la Administración. Me parece un error garrafal no prestar verdadera atención, no decirlo, que todos los políticos hablan de la protección a los autónomos, no necesitamos protección, necesitamos que no nos arruinen la vida con medidas que tenemos que soportar en una soledad total y en unas subidas que no nos merecemos ni tienen justificación ahora mismo, como ha dicho ATA a través de su presidente, Loreto Amor. Pues esperemos que efectivamente se resuelva este tema con un buen acuerdo para los autónomos, que son parte muy importante del entramado empresarial y comercial de nuestro país. Don Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, deseando que efectivamente el 2022 sea el daño de la recuperación, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Seguro que sí, muchas gracias Javier por vuestro interés y buenas noches. Muy buenas noches.